Bienvenidos a Notimoda, moda y belleza alrededor del mundo. Esta semana en noticias de moda y belleza tenemos de la página web fashionunited.es leemos Tendencia de calzado masculino para 2022 El calzado aprovecha la esencia de la temporada incorporando influencias temáticas claves en diseños frescos e híbridos. La estética artesanal robusta para looks de exterior y el revival retro se reinventa en clave cómoda Esto con creaciones livianas, suelas contundentes y acabados de primera calidad que acompañan al consumidor desde el interior hasta el exterior También de fashionunited.es, moda infantil Marcas a tener en la mira La ropa para niños actualmente tiene que atender a un público más exigente que nunca Es por esto que este artículo menciona algunas marcas importantes al respecto Como son BB Organic, Play Up, Come Come Copenhagen, entre otras Continuando con la misma web, vuelta al cole con Gucci La firma italiana propiedad del grupo Kering ha presentado en la semana de diseño de Milán Su nueva colección de artículos de papelería Lápices, bolígrafos y cuadernos justo a tiempo para el comienzo del curso y la vuelta a la oficina En otro titular, Facebook y Ray-Ban presentan gafas inteligentes Facebook y la icónica marca de lentes Ray-Ban lanzaron el jueves sus nuevas gafas inteligentes Esta es una nueva tecnología que en el pasado generó temores sobre la invasión de privacidad Pero que el gigante de las redes sociales ve como un paso hacia el futuro En otra noticia, el corset, de la pasarela a la calle El corset está lejos de ser una novedad en los armarios Sin embargo, su democratización en el siglo XXI es especialmente interesante En los últimos meses ha arrasado tanto en las pasarelas como en las calles Y ha evolucionado de ser un pilar de la sastrería a una pieza que seguramente seguirá vigente En una última noticia de Fashion United punto es Tenemos las ocho tendencias claves de moda masculina para primavera-verano 2022 Ahora que los desfiles de moda masculina primavera-verano 2022 han llegado a su fin Fashion United reflexiona sobre las principales conclusiones de las colecciones Y entre estas tenemos La sastrería informal Estampados, estampados y más estampados También joyas delicadas Formas gráficas Mucho, mucho color Ropa deportiva elevada Entre otras tendencias Pasamos ahora a un grupo amplio de noticias de Fashion Network punto com Zara se adentra en el lujo con una colección limitada junto a Calst Editions Inditex se apunta un tanto en diseño de alta gama Y lo hace a través de una alianza con el colectivo holandés Calst Editions Fundado en 2018 y esto con el objetivo de apostar por productos sin género y de extrema calidad Entre los que destacan bolsos acolchados, abrigos premium y también podemos decir que los precios pueden alcanzar los 1200 euros En otro titular, la semana de la moda vuelve a Nueva York de forma presencial Tras una larga pausa debido a la pandemia de coronavirus Nueva York abre la semana de la moda primavera-verano 2022 Con el regreso de los desfiles en persona Esto con grandes nombres como Tom Ford y Altu Sarra También cuatro estrategias para reinventar el comercio minorista a través de la nube La pandemia ha modificado los hábitos de consumo de los usuarios y ha obligado a los comercios minoristas a adaptarse a esta nueva realidad Esto apostando por la venta online y el uso de herramientas tecnológicas para mejorar la experiencia de los espacios físicos El éxito de estas empresas depende de la comprensión y satisfacción de las necesidades de los compradores Y por ello es fundamental adaptarse a una nueva situación lo antes posible Más de Fashion Network.com con la Fashion Week de Milán celebra su gran regreso al formato físico La tendencia se está invirtiendo Al fin podemos sacar partido a la ciudad Esto lo dice con indisimulado entusiasmo el presidente de la Cámara Nacional de la Moda Italiana Carlo Capazza Quien concluyó así este martes su conferencia de prensa Dedicada a la presentación de la Semana de la Moda de Milán Que se celebrará del 21 al 27 de septiembre Leemos ahora la Fashion Week de Berlín entre lo sostenible y la sostenibilidad Este mes la mayoría de gente cuando piensa en Alemania pensará en política y no en moda Ya que los electores elegirán al sucesor de Angela Merkel dentro de dos semanas Esta semana el país también ha sido testigo de la Mercedes-Benz Fashion Week de Berlín De tres días de duración con la capital del país cubierta de carteles políticos En unas elecciones que según los expertos es demasiado reñida Por otro lado H&M lanzará una colaboración con Iris Affel en 2022 La nueva colaboración de H&M es una interesante asociación con Iris Affel Un lanzamiento que será en el 2022 y dará un primer paso esta semana Esto en la noche del jueves durante la celebración del centenario de la marca en la New York Fashion Week 2021 Ratificando su estatus como una musa en la industria de la moda Tenemos Lululemon hace una previsión optimista por la fuerte demanda de ropa deportiva Lululemon Athletica Inc. pronosticó el miércoles ingresos y beneficios anuales por encima de sus previsiones Gracias a la fuerte demanda de sus cómodos leggings y sujetadores deportivos Pese a la libia de restricciones por coronavirus Más de Fashion Network con Julia González del Momat Dice nuestro objetivo es que el Momat sea la representación global de la moda en España Tiene sentido volver Esto resume la campaña que envuelve la próxima edición del Momat En otra noticia, la moda y el lujo se encuentran en el salón del mueble Una papelería mágica, una colección de porcelana con grafito, un bar detox ambulante Estas son algunas de las iniciativas asombrosas y lúdicas, a veces poco convencionales Que la casa de la moda ha ideado para esta edición en formato reducido del salón del mueble de Milán Leemos ahora, Gucci lanza una nueva colección de estilo de vida La casa de moda de lujo italiana Gucci anunció el miércoles la presentación de la colección Gucci Lifestyle Lanzada con una exclusiva tienda emergente en Milán Continuando con Fashionnetwork.com La moda vuelve a Nueva York con diseños sostenibles y de ensueño La semana de la moda de Nueva York arrancó este miércoles con las propuestas sostenibles de Trist4 Los vestidos de ensueño de Raúl Peñaranda Y decenas de presentaciones, algunas presenciales pero con público restringido En otro titular, la nueva edición de BA Moda ofrece capacitaciones virtuales libres y gratuitas En el marco de BA Moda, el programa dedicado a quienes estén interesados en profesionalizarse en el sector de diseño e indumentaria Ofrecerá hasta diciembre una serie de capacitaciones libres y gratuitas En otro titular, México prohíbe las pruebas cosméticas en animales A través de un comunicado, el líder global en protección animal Confirmó este viernes 3 de septiembre la decisión en pleno senado de la República Mexicana De prohibir las pruebas cosméticas en animales Así también la fabricación, importación o comercialización de cosméticos Que hayan sido probados en animales, ya sea proveniente de cualquier parte del mundo Tenemos el Salón del Mueble, vuelve a Milán justo antes de la Semana de la Moda Se anuncia una vuelta de las vacaciones ajetradas en Milán con el Salón del Mobile Milano Programado del 5 al 10 de septiembre Seguido de la Semana de Arte en Milán, dedicada al arte contemporáneo Esto del 13 al 19 y la Semana de la Moda Femenina del 21 al 27 Por otro lado, Kim Jones diseña la vestimenta para fuera del campo del PSG Kim Jones de Dior ha diseñado los uniformes oficiales para que fuera del campo de Paris Saint Germain El equipo de fútbol mejor financiado que existe, liderado por los delanteros más famosos de Argentina y Brasil Lionel Messi y Neymar Leemos ahora, Jennifer Aniston va a lanzar una marca de belleza Lola Vie La actriz Jennifer Aniston ha revelado que se une al creciente número de personalidades con un negocio de belleza Por eso ha anunciado el próximo lanzamiento de su marca Lola Vie En una última noticia de Fashion Network y del día Tenemos pétalos de rosa, cáscara de naranja o leche dan vida a fibras sostenibles Pulpa de madera, maíz, caña de azúcar, cáscara de naranja, pétalos de rosa, piña, leche, soya o algas Forman parte de una nueva generación de materiales de origen natural Que se emplean en la confección de prendas y calzado sostenible Un paso más con el que la moda reduce su impacto medioambiental Y hasta aquí las noticias de hoy Recuerda apoyarnos con un me gusta si esta información te fue útil Y suscribirte si es que aún no lo has hecho StylePoint.club, un punto de encuentro entre la moda y la belleza